Desde niño tuvo una inclinación hacia los negocios y muy poca hacia la educación en las aulas, pues entendía que con solo aprender a multiplicar, sumar, restar y dividir, podía alcanzar la autosuficiencia financiera. Hoy dice que a pesar de que ha hecho muchas cosas, todavía le falta una. ¿Cuál será? Veamos la entrevista. Nos encontramos en su villa, don Antonio. ¿Qué representa esto sentimentalmente para usted? Mira, esta villa para mí representa que en el año 1992 fue mi casita de descanso, mi casa. Cuando yo salía de la capital, que tenía que ir a Macorís, que tenía que ir abonado a Santiago, al país entero, siempre me quedaba que yo hacía un corte en el camino. Y esa es la villa, que yo no he visto dinero para poder salir de la villa porque me encuentro demasiado feliz, tranquilo en esta villa. Cuando yo vengo aquí, yo vengo a disfrutar de aquí, del espacio, de los patios cuidados, de la mata y de los ríos prácticamente. Y ahora usted la convirtió en un proyecto turístico. Sí, un proyecto turístico. Que se puede decir que este sería el inicio de un Antonio Marte como empresario del turismo. Así será. Así será. Yo soy el primer inversionista turístico en la provincia de Monseñor Noé, porque confío en la provincia de Monseñor Noé. Y le digo a la gente que vengan, que vengan a conocer de la provincia de Dios, que vengan a conocer de la provincia segura que tenemos aquí en Bonao. Una provincia segura. Y yo invito a cualquiera que por esta zona ande con la cadena de oro, que ande con guillo, que ande como sea, que por aquí no hay atracadores, por aquí no se atraca la gente. Y aquí se vive tranquilo en paz. Dormir aquí es tú como echar cinco o diez años para atrás. Aquí. Y usted tiene pensado desarrollar una segunda etapa de este proyecto. Como empresario turístico, ¿cómo se visualiza? Porque tiene esta villa aquí. Bueno, yo me visualizo aquí ser el mejor. De todo. Aquí, aquí, y yo quiero que vengan más inversionistas. Que vengan más inversionistas. Aquí. Cuando vengan más inversionistas, todavía a nosotros nos va mejor. ¿Usted piensa invertir fuera de Bonao? No, hasta ahora estamos pensando aquí. Estamos pensando aquí, vamos a desarrollar Bonao, vamos a darle empleo a la gente de Bonao, que tiene poco empleo. Y porque yo creo en Bonao. Yo creo en esta provincia. Yo no soy de Bonao, pero creo en esta provincia. Porque esta es una provincia de Dios. Aquí llueve 384 días del año. Aquí hay días que llueve siete y ocho veces. Entonces, si tú lo multiplicas, te llueve cuatrocientos veces al año. Pero así le ponemos. Antonio Marte, empresario del transporte, empresario turístico y político. ¿Cómo surge esta figura? Mira, ¿usted se visualizaba siendo lo que es hoy? Mira, desde mi niñez, a los once años ya yo tenía, y le dije a mi papá, mira, no me compres calzones. Porque mi papá me compraba unos pantalones anchos en el campo. Y yo le dije, no me compres, porque ya yo produzco para yo comprarme mi ropa. Y mi papá me dijo, pero tú, priva que tú eres un hombre, que es yo que digo, papá, es porque yo produzco, porque yo recojo café, del café que los ratones pican y lo dejan caer. Y yo lo recojo y lo iba guardando y lo vendía. Entonces, ya a los quince años de edad, ya yo tenía una camioneta propia, que era una camioneta Junior Estado 2000, de una Nissan que vino, que se la cogí a Jive Tureña en Santiago, dando yo un muchachito, y no la pusieron a nombre mío. Yo llevé el chofer que la iba a manejar para poner la camioneta al nombre de ese chofer. Entonces, ya cuando yo tenía, cumplí dieciocho años en Valverde-Mau, compré un carro, de esos carros grandes, Impala, para transportar de Valverde-Mau a Monción. Pero aún esa camioneta a mí me servía para yo transportar gente desde Santiago a un campo de Santiago Rodríguez, que fue donde yo nací, que le decían la sidra de toma. Yo llegaba en la camioneta a Talia Leonor. Y antes del año, yo andaba conduciendo la camioneta, porque ya yo la sabía manejar. ¿Qué pasa? Que yo tenía un almacén de provisiones. Te estoy hablando de antes de 17 años, yo tenía un almacén de provisiones que le llamaban Cormado el Almacén Aguacate, el Aguacate, Cormado el Almacén el Aguacate. Ese Cormado le servía todas las provisiones a los demás Cormados, porque yo tenía una camioneta, yo tenía recua de mulos, yo tenía ganado antes de tener dieciocho años. ¿Qué pasa? Que ahí llegué a trabajar con unos señores que están en Navarrete todavía, que viene una generación que son los Fongamundes. Y cuando los Fongamundes ven que el muchachito menor de edad, tenía tanta chipa, me propusieron que le comprara café a la flor. Y yo le dije, pues yo le compro café a la flor y si ustedes me prestan el dinero. Como yo tenía un almacén, yo se lo pagaba medio peso. Entonces cuando el café se puso, fue subiendo un poco. Y yo recuerdo cuando ellos dijeron que me lo iban a pagar a tres pesos, yo no. Yo lo que puedo hacer con ustedes es lo siguiente. Yo le entrego el café y en agosto, en agosto, ustedes me pagan el café de precio, que si está a peso, tú me lo pagas a peso. El café se disparó a siete pesos. Y ya yo le había entregado más de trescientas panegas de café. Se disparó a siete pesos, tuvieron que pagármelo a siete pesos. Porque yo no sé, como que Dios me dio una vivencia. Yo siempre he sido un hombre de Dios, de la Virgen de la Altagracia. Yo aquí tengo hasta capilla. Estar a mi villa antes, hasta capilla. Porque yo soy un hombre tan creyente en Dios. Y es bueno que tú sepas que el único en el mundo, me atrevo a ser hasta exagerado, que dispone tres, cuatrocientas guagos a los días quince para ir a Igué. Porque recoger gente del país entero, llevarlo gratis, comprar veinte mil comidas, dárselas, y llevarlos cada uno a su origen y a su destino. Eso lo hago yo. Todos los años lo hago yo. Ahora, porque yo le agradezco a Dios, yo creo en Dios, y Dios ha hecho demasiadas cosas lindas conmigo. Y la Virgen de la Altagracia, que yo soy su hijo a mi mado también. Entonces, yo siempre he creído que todos los éxitos tienen un triunfo. ¿Usted viene de una familia de escasos recursos o media acumulada? Mira, mi papá era uno de los más grandes cafetaleros que había en Santiago Rodríguez. Éramos Antonio Marte, que apenas murió ahora, en octubre, a los 92 años. Venía de esa familia, mi papá era muy comerciante, compraba cafera, ganadero, era muy acomodado. Mi papá, en ese campo, éramos de la persona. Mi papá era uno de los que mejor vivía ahí. Entonces, prácticamente, yo la forma de ser comerciante, lo saqué de papá y mamá. Mi papá tenía almacenes de provisión en Valverde Amado también. Y ahí, yo salí prácticamente muy joven a la capital. Y aquí en la capital vine a poner negocio, formado, también, en Villa Consuelo. Y cuando vi que el formado no me daba tanto, entonces, me invité una industria del carbón. El primero en República Dominicana que industrializó el carbón fui yo. Nadie, todo el carbón que tú ves, que ahí tú compras en los colmados, en los supermercados, en fundas de papel, fui yo. Esa idea fue mía, la industria del carbón. Esa industria del carbón, que se ingenió eso, que era antes, las mujeres compraban, y tú puedes preguntar el carbón, una latica de salsa, de tomate. Entonces, las mujeres siempre andaban con las manos sucias, tenían que ensuciarse las manos, tenían que llevarse la latica, cogía así, oye. Entonces, yo le inventé a las mujeres, yo dije, coño, pero es un negocio fructífero. Entonces, comencé a envasar el carbón en fundas. Y en la capital me busqué cuatro camionetas y suplía a los supermercados, a los colmados, a los colmadones, a las farmacias, a donde quiera que tú encuentres carbón. Eso fui yo. La industria que más cuarto me dejó en la vida fue carbón. Entonces, ese negocio lo ligué con la compradera de botellas vacías. Una vez un gran amigo mío, que era administrador de la CBNO en ese momento, me dice, oye, tú sabes lo que va a pasar el lunes. Digo yo, ¿qué va a pasar el lunes? Y le dice, una botella que tú la ves rodando en el chuelo, que se la venden a cheles, el lunes la vamos nosotros a rematar toda. Pero yo no le dije que iba a comprar botellas. Lo que yo tenía, varios vehículos en las calles, ya camionetas y camiones, y los metí a recoger botellas. El lunes había una escasez de botellas en la capital, que nadie sabía que se habían hecho las botellas, y fui yo que las compré todas. Oye, las compré todas las botellas. Entonces, se la vendí a ellos, le dije, yo tengo botella. Entonces, yo se la vendí a 10 pesos, a 10 cheles la botella. Entonces, ¿cuánto dinero en ese momento, en el 72, gané yo con esa situación de la botella? Porque esa visión, vamos a decir, como que yo tengo una visión así, o tengo, porque conmigo, ni los hijos míos, los hijos míos me quedan todos atrás. Los hijos míos no pueden conmigo. Porque, mientras yo estoy despierto, mis hijos están durmiendo. Yo me levanto diario a las 4 y media de la mañana, todos los días, menos sábado y domingo. A las 5 en punto, yo tengo en Jardín Botánico caminando diario, todos los días, todos los días, todos los días, haciendo ejercicio. Y los hijos míos, cuando yo llego, todavía están durmiendo. Se levantan a las 7, se levantan a las 8, y que nunca pueden conmigo. Y yo me dicen, es que no te aguantamos, no te aguantamos. ¿Y en el día toma alguna siesta? ¿Quién te ha dicho a ti? Y es que yo, mira, una vez me dijo el Pólito, me dijo, ¿cuánto culo que tú tienes? Y yo le dije, ¿por qué tú me dices? Porque tú tienes demasiada oficina. Cuando yo llego al kilómetro 9, ya desayunado, a las 8 en punto de la mañana, en la empresa de Grupo Cidre, ahí tengo yo una oficina. En Tarea, y a ETA tengo otra oficina. Termino ahí. En Conatra, que tengo que durar recibiendo el país entero, recibiendo informes de cómo el país está a las 10 de la mañana, tienen que tenerme todos esos informes, cómo está Pederales y Manía y Restauración, el mundo entero, el país entero. Hay que darme esa información, esa hora. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo duro hasta la una y media. A las una y media me toca, voy a almorzar mi casa, o vengo a almorzar aquí, un helado. Pero aquí, ¿qué pasa? Que cuando yo almorzo aquí, me voy a otra oficina que tengo aquí en Bonado, en Tarea, y me siento ahí, de ahí me muevo a otra que tengo en un taller aquí, que tengo aquí también en Bonado, y hago todas mis cosas. Regreso a la capital de noche. ¿Y a qué hora más o menos ya duermo? Realmente a las 11 de la noche. Yo estoy, yo me duermo, pero mi esposa vive todos los días, peleando conmigo, porque ella dice, tú chequeate con el médico, porque tú no duermes. No es que yo no duermo, es que mi vida, desde muchachos, yo no he dormido nunca. Yo siempre he sido un hombre. A las 2 de la mañana, ese es un reloj biológico que yo tengo, levantarme a orinar, y a una mascota escribir todo lo que voy a hacer al otro día por la mañana. ¿Y eso no le afecta? ¿Está en salud? Yo sí tengo salud. Yo a las 2 de la mañana, tú me puedes marcar, y a las 2 de la mañana, yo estoy escribiendo en una mascota lo que voy a hacer en el día de hoy. Don Antonio, ¿se puede decir que usted no conoció la pobreza? No, no es que yo no conocí la pobreza, porque realmente, decirte eso, te podría estar mintiendo, poder. Yo soy un hombre que lo que he hecho es trabajar. Yo, gracias, papá Dios, he comido. Lo que yo sí no tuve niñez. ¿No tuve niñez? Yo no, pues yo lo que hice fue trabajar. Yo no jugué nunca. Yo no conocí disfrutar, yo no conocí nada de eso. Vamos a decir, un hombre que disfruta la vida, y qué sé yo qué, no, yo no conocí eso. Lo mismo fue trabajar concentrado al trabajo. ¿Se dedicó tanto al trabajo y le permitió eso estudiar? No, yo no estudié. Yo llegué a un segundo curso de la primaria, yo no quise estudiar. Y por eso que yo digo, que a veces, que los niños que se quedan sin padre, que sé yo, que son delincuentes, eso es mentira, porque van a ser delincuentes. Yo fui un muchacho, lo que hice fue trabajar, y nunca he sido delincuente. Y yo he pasado por todas las consecuencias políticamente, sindicalmente, acusaciones rastreadas, sin concepto y cosas conmigo, pero nadie ha podido a donde quiera en que ellos se cambie, porque yo soy un hombre de criterio, y yo me doy a respetar. Yo tengo empleados míos, del grupo de la empresa mía, 687 empleados, y el gerente soy yo. Yo soy gerente en toda mi empresa, porque yo me hice licenciado en administración de empresas en mi oficina. Yo pagué un catedrático de la universidad para que me hiciera licenciado en administración de empresas. Yo soy administrador de empresas, lo que yo no tengo un anillo, pero yo quiero que tú me preguntes de contabilidad alguna. Yo quiero que tú me preguntes todo lo que tú quieras preguntarme, yo lo sé todo. Es más, yo estoy preparado, es bueno que tú lo sepas, para ser el presidente de la República, de la República Dominicana. La preparación mía mental, espiritual, y la preparación, yo puedo ser presidente del país, presidente de la República Dominicana, porque yo sé cómo se diría un país, y yo sé qué es lo que este país necesita, porque es lo que yo hago. Yo soy un productor de empleo, yo soy un recuperador de ese tipo. por eso es que yo creo que este país lo que necesita es empleo, oportunidad de empleo, y aquí es que le dio empleo al pobre a que no se robara. Aquí no hay nada que garantice más la seguridad de este país que tú producir empleo a la gente para que su gente lleve la comida a su casa. Es lo único. Después aquí van a acabar y van a matar un millón, tres millones, cuatro, cinco millones, y todos los días van a ser un policía. Todos los días van a decir que necesitan más policía. ¿Por qué? Porque todos los días hay más delincuentes en la calle porque no tienen empleo, no tienen que comer. Y te hablé nada más de los empleos de forma directa que tiene Antonio Marte, aparte de lo que tiene Conatra. ¿Cómo se hizo usted empresario del transporte? Bueno, ya yo te conté que a los 15 años de tener una camioneta, compré un carro de concho cuando llegué a la capital. Se volvieron locos los choferes, me eligieron secretario general de un sindicato, lo hice bien, duré 32 años en el kilómetro 9 siendo el presidente de FECITRA PURNO y de ahí entonces me eligieron como presidente de la confederación, la única confederación que hay en República Dominicana. Yo soy el presidente. ¿Cuántos autobuses tiene usted actualmente a su servicio? No, nosotros tenemos aproximadamente vehículos trabajando más de 84.000 vehículos, la institución más grande. Bueno, cuando aquí hablan de huelga y Conatra no habla que yo me quedo callado, o sea, haya confianza que no hay huelga. Si yo hable esto, usted para porque hay huelga en el país entero. Soy enemigo, lo paro, sorpresa, no hago esa vaina, siempre lo anuncio, pero si yo le digo no hay huelga, apoyen o no apoyen, ellos se llevan de lo que yo digo. ¿No piensan ustedes que a veces cuando hacen estas huelgas los transportistas, digo, afectan a un sinnúmero de personas que se quedan sin poder ir a sus trabajos, realmente le genera un dolor de cabeza a un gran número de ciudadanos. ¿Qué ustedes han pensado y he visto que las últimas huelgas usted no las ha apoyado? Mira, la huelga es el último recurso que debemos usar los trabajadores, el último, el último, el último recurso que debemos usar los trabajadores. Ahora bien, hay un momento que hay que hacerla para tú hacer valer tu derecho, pero yo tengo una cosa que yo a nadie le convoca una huelga de sorpresa para afectar, porque yo, a mí me duele que tú gastes dinero, a mí me duele que tú gastes dinero. Y yo he educado el personal de Conatra diferente a todos los choferes. Por ejemplo, yo me reía en estos días con algunas empresas en Semana Santa que tuvieron accidentes de tránsito y yo les decía ¿y por qué Conatra no tuvo accidentes de tránsito? porque yo, si tú trabajas conmigo y tú metiste la pata, yo lo digo. ¿Tú sabes para qué? Para que otro no se equivoque contigo. A todo el país, a los mil y pico de sindicatos, nosotros lo agarramos. Ni pueden tomar bebida porque lo educamos y le hacemos la prueba antidopia al personal completo. Me decía Pablo Maquina en estos días que yo era un intran pequeño, sí, es verdad, nosotros somos un intran porque nosotros dirigimos la institución con un criterio diferente como empresario exitoso y para un servicio porque para mí no hay una cosa más importante que el buen servicio que yo te dé. Oye, para mí eso es lo que más vale, una sonrisa, un buen servicio, un buen trato, tú vuelves otro día. Eso no tiene comparación porque por ejemplo tú vienes a este negocio, tú lo que vienes a encontrar paz y tranquilidad y sonrisa, pero si aquí nosotros te tratamos más, tú no vuelves más. Dijimos que con esta entrevista queríamos conocerlo un poco más como persona. ¿Qué tiempo le dedica a la familia? Porque usted como un empresario que como bien me dijo tiene muchas ocupaciones, ¿qué tiempo le deja para esos seres queridos? Mira, ese pleto, el mayor pleto de mi esposa conmigo que tenemos 30 años y pico ya que descasado, es poco tiempo para la familia. pero nosotros acostumbramos los domingos siempre juntarnos dos o tres horas y ahí comemos juntos, nos dedicamos un tiempocito, chaleamos todo, nos llevamos nos llevamos bien incluso conmigo se casó en estos días uno de los hijos míos y la casa que tiene se la di yo pegada a la misma casa mía ahí en Arroyo Hondo y este y el pequeño vi aquí ahora los que viven en los Estados Unidos porque yo tengo una hija que es siniatra y tengo otra que tiene empresa en Boston que tiene que quiso bregar con su propio negocio de ella y allá en Boston entonces ya eso se me hace un poco difícil estarlo mirando cada rato aunque hablemos siempre dos veces y tres en la semana pero se me hace un poco más difícil tengo ocho y me estoy ahí y a dos años cuando surgen las acusaciones del plan Renove también se le ha acusado de tener recursos que usted no puede demostrar ¿le afectó eso de alguna manera a su familia? yo siempre he entendido que Dios es demasiado justo y aquí un día tendremos una justicia independiente mira a mí me condenaron con el caso del plan Renove la justicia más bárbara que esa que yo haya podido ver y que hasta las autoridades y los organismos internacionales conocieran fue esa ¿qué yo hice en el plan Renove? en el plan Renove yo fui fiador solidario de dos mil cuatrocientos setenta y dos choferes fiador yo compré a una financiera que le llaman Plan Renove le escogí fiados mil ochocientos cuarenta y cuatro millones fiados yo firmé por mil ochocientos cuarenta y cuatro millones como fiador solidario que me pusieron a mí a firmarlo ¿qué pasa? tú sabes de dónde por qué viene esa acusación y te la voy a decir en pocas palabras se compró con un dólar a un catorce por uno como iba subiendo el dólar ya los vehículos estaban aquí nosotros estamos dieciséis por uno y en el momento que se nos entrega los vehículos se dispara el dólar en el gobierno de Hipólito hay treinta dos por uno si tú multiplicas eso te da mil que hay un faltante de la tasa de dieciséis treinta y dos te da un faltante de mil ochocientos millones por eso me sometí a mí a Pedro Franco Vadí a Fabio a mis siades ve a ver a mis siades en la condición que está mis siades el dueño de Terrabú pidiendo limona ve a ver a Fabio que su vehículo de la vida es una camioneta modelo 98 vea Pedro Franco Vadíaz como murió Pedro Franco Vadíaz que si yo no le daba veinticinco mil pesos como Iguala en mi oficina se vio muerto de hambre y lo condenaron pero no condenaron para hacer un daño porque déjame decirte cuando esa barbaraza jueza Angelán me condena a mí me condena a mí que el arma debe y yo no le he dicho más a nadie pero el diablo debe esperarla para que se la coma porque eso lo vaya a pagar en el cielo yo soy un hombre de Dios debe pagarlo en el cielo que no lo pague aquí en la tierra que lo pague allá arriba cuando ella dijo que faltaban mil ochocientos millones se lo explicamos mire como viene esto mire lo faltante mire por qué esto nosotros no tenemos que ver es un problema de la tasa cambiaria no de nosotros es un problema de gobierno qué pasa que en ese momento las cabezas que había que romper eran las mías pero condenaron a todo el mundo le metían de a tres meses tú te robaste mil ochocientos tiene tres meses Antonio tú te robaste mil ochocientos me metieron tres años y ocho millones y yo le dije a la jueza usted no está actuando bien usted es una loca así se lo dije porque usted debe condenarme por los mil ochocientos millones tres veces más según la ley usted no puede condenarme por ocho millones condenenme tres veces más y dice no porque usted tiene treinta y cinco millones de pesos en certificado de banco de reserva digo cógelo y no me incautó veinticinco cheles porque hizo ella sabe que la injusticia que hizo ni me incautó un vehículo ni me incautó un peso ni me incautó una propiedad porque ella sabe que yo no robé este ladronazo que está aquí que bueno ya yo estoy indultado yo le diera quedarme sentado si yo no he robado a mí hay que a mí hay que volver de nuevo a conocer el juicio porque yo no soy un ladrón y este juicio tiene que volver a cero para que estos mil ochocientos millones que dicen que se han perdido aparezcan quienes lo tienen o quienes lo tengamos yo quiero no pararme de aquí vivo si yo utilicé si a mí me dieron un recibo de combustible un día de mil pesos nunca en la vida porque yo no fui verdad miembro del consejo pero había un consejo de administración ¿cómo usted se visualiza en el futuro? ¿le falta algo más por hacer? yo no termino aquí decirte yo tengo mi Antonio Marta soy una persona visionaria yo entiendo que todos los días yo tengo que seguir hacia adelante y yo tengo un equipo de hombres y mujeres a nivel nacional preparado que todos los días entienden que que el caso el caso mío no puede quedar hacia donde yo estoy yo me considero que de verdad debo seguir hacia adelante este país necesita usted dice debo seguir hacia adelante que es exactamente o sea usted cree que ha logrado todo lo que quería o le hace falta algo más le falta algo y que será la presidencia de la república hoy mañana o pasado este país se va a dar un presidente y el primer presidente que se va a dar si sea universitario o sea yo y tú lo verás y anótalo o sea yo el presidente que este país en la decadencia que va a la república dominicana con los intelectuales que le han quedado mal a este país tú verás lo que va a pasar en este país un día tú no vas a confiar y vas a confiar en un gerente porque yo soy un gerente yo soy un gerente yo me considero siendo un gerente y el hombre que es un gerente el hombre que es un gerente hay mucha esperanza y este país necesita de hombres de hombres que demos todo por el todo por este país porque este país no debe continuar en la condición que está y que va don Antonio muchísimas gracias por recibirme gracias a usted definitivamente un empresario innato hemos llegado al final de este espacio CDN la verdad a fondo los espero el próximo domingo a las 9 de la noche con nuevas historias